Ricardo, ¿pero por qué es que tú no quieres que le den un plato de comida a tu hermano? Dime, ¿por qué? ¿Por qué te lleva el tanque? ¿Con qué yo voy a hacer comida para mí? Mami, a Víctor no le van a dar un plato de comida más de lo mío, dije yo. Pero tú tienes que saber que él no está trabajando, Ricardo, entiéndelo. ¿Qué me importa, mami? A mí no me importa eso. Víctor tiene que buscar trabajo, porque Víctor, ¿cuánto tiene ahí viviendo en esa casita ahí? Mira lo que tú haces, lo pone a vivir ahí en esa casita, en vez de decirle, ven, múdate aquí con los otros. No, no, imposible, porque Víctor no puso un peso para yo hacer esa casa. ¿Es que no importa que él no haga puesto? Yo soy su madre y tú eres su hermano. Por eso, porque usted lo tiene acostumbrado a estarlo manteniendo siempre, mami. ¿Y si fuera tú? ¿Y si fuera tú que estuviera pasando por esa? Sí, eso lo dices tú, que te dejen. Mami, yo, escúcheme, ese tanque lo voy a traer yo cuando regrese de trabajar. Así que si Víctor no ha comido, o no ha desayunado, o no puede comer, que busque dónde va a comer el trabajo. ¿Y yo entonces? ¿Hacer lo mismo? No, yo le voy a dejar dinero a mi esposa para que le compre algo a usted. ¿Qué? Bueno, pues está bien, llévatelo y quédate con él por ahí. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Eh? De qué. ¿Por qué tú le haces eso a tu madre? No es a mami que se lo estoy haciendo. Llevarte el tanque. Tú lo sabes que no es a mami que se lo estoy haciendo, es a Víctor que se lo estoy haciendo. Es que yo nunca voy a entender por qué tú eres así con tu hermano, por qué la indiferencia. ¿Por qué? Porque mi hermano siempre está ahí con mami, debajo de la falda de mami. Mi hermano cree que mami tiene que darle todo, mi amor. Mi hermano cree que la ropa mía tiene que ponérsela. La comida que yo compro en mi casa. No es así, no es así. Es un ser humano que debe de comer, eso no está. Oye, tú no puedes esperar algo a cambio porque tú hagas un bien. Claro que sí. ¿Al bien sin mirar a quién? Dios mío, ¿por qué tú no lo entiendes? No, eso es mentira. Porque si yo le hago un bien a alguien, tiene que ganarse ese bien. ¿Entiendes? Si yo le regalo la comida a mi hermano, mi hermano tiene que trabajar, aunque sea una construcción, aunque sea algo. ¿Tú sabes para qué? Para decirle a mami, 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 mire, ahí tienen 200 pesos, 300 pesos para la comida. No esperar que yo lleve comida a la casa. Es que tú tienes que entender, Ricardo. Oye, escúchame, que tu hermano quizás no ha tenido la suerte, no tiene la habilidad tuya. ¿O sea, entiéndelo? ¿Y quién me la dio a mí? ¿Quién me la dio a mí? Mi hermano está bien, está en salud igual que yo. Por eso se va a quedar viviendo en la casa que vive. ¿Tú crees que es justo eso lo que tú estás haciendo? Sí, claro que sí. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque cuando nosotros vivíamos en esa misma casita, yo le dije, Víctor, vamos a ponernos para hacer una casa mami, para nosotros vivir bien. Y Víctor, antes de que yo hacer esa casa, Víctor nunca consiguió trabajo. ¿Por qué? Escúchame. ¿Por qué quiere estar cobardado de uno? No. Mira, yo he conseguido todo. Tengo carro, tengo casa, tengo de todo. Vamos a decir que sí, que es así. Pero Ricardo, dime algo. ¿Qué? ¿Está mal que tú le dé un plato de comida? Sí, claro que sí. Te desconozco. Y si se lo voy a dar, que se lo gane. ¿Tú sabes cómo se lo doy? Que me limpie el patio de la casa. Por favor. Permiso. Permiso. Dale algo de comer a mamá. Y a él también. No, a él no. De mi dinero no. Pero que... Víctor, ¿para dónde vas? Voy a salir, mami. Ya yo escuché todo lo que Ricardo le dijo a usted y a su esposa también. Caramba, mi hijo. Yo, sinceramente, yo... ¿Cuánto yo daría? Porque Ricardo no sea así como él. No, mami, no, mami. Tranquila. Si Ricardo es lo que quiere que yo esté aquí, en esta casita, porque aquí fue que nosotros nos criamos, donde usted nos crió a nosotros dos, si eso es lo que quiere, yo voy a quedar aquí. Pero está bien, Víctor. Sí, porque aquí yo voy a estar cerca de usted. Oye, está bien que tú estés aquí, pero él no puede prohibirme a mí de que te dé un plato de comida, porque eres mi hijo. No importa, mami, ya yo no quiero nada de lo que Ricardo traiga a la casa, porque... Yo me siento mal, de verdad. No, 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 yo no quiero que usted se busque ningún inconveniente con Ricardo, y más por culpa mía, ¿me entiende? Caramba. Yo voy a salir por ahí, a ver si yo encuentro algo que hacer, no sé, si algún vecino me dé un poquito de arroz, lo que sea. No se preocupe por eso, mami, yo voy a estar bien, porque si el lucro es que yo esté aquí, yo me voy a quedar. Si no voy a poder darte un bocado de comida, ¿cómo tú crees que tú vas a estar bien? Pero sí, Ricardo, eso es lo que quiere, mami, ¿eh? ¿Qué yo puedo hacer? No te puedo comer la comida que tú cocinas. Lo que tiene que hacer es decirle a la esposa que no me traiga comida, que no me traiga, porque yo, si tú no comes, yo tampoco voy a comer. Mira lo que dice. Si eso es lo que él quiere, vámosle a dar el gusto, para que sea feliz. Usted tiene que comer. No. Porque a usted no le he dicho nada. Pero me siento mal, porque tú eres mi hijo, me duele. El problema de Ricardo soy yo, mami. Mira, hasta le dejó dinero a su esposa para que ella cocinará y le diera a usted. Sí, pero se la va a comer él. Porque no la quiero, no la quiero, porque ¿cómo tú crees que yo me voy a sentar en la mesa a comer, sabiendo yo que tú no tienes comida? No se preocupe por eso, yo voy a, yo regresaré más tarde. ¿Será que yo voy a hacer que Ricardo cambie? No entiendo. Yo quisiera que ese muchacho cambiara. Señora, yo vine a pedirle una disculpa por el comportamiento que tiene Ricardo, que realmente es algo que yo no entiendo porque él es así. No, tranquila. Que tú no eres la que tiene que pedirme disculpas. Quien tiene que pedirme disculpas es Ricardo, no tú. Lo que pasa, señora, es que a mí me da como tanta cosa, viendo a su hermano así, a veces no tiene ni agua para darse un baño, no tiene que comer, y él ahora... Ricardo, no se compadece de nadie, porque cuando tú ves que él se lleva el tanque para que yo no cocine, ¿eh? Dime tú, yo que soy su madre, para mucho menos a un hermano. ¿Y sabe lo que hizo? Que me dejó el dinero exacto para que cocinaran nada más para tres personas. No, no, tranquila, a mí no me traiga comida, lo siento por ti, porque sé quién tú eres, no me traiga comida, que yo no voy a poder comer, tranquila, cuando sé que Víctor no tiene comida. Yo la entiendo, señora, yo la entiendo, y de verdad que yo me pongo en su lugar y no sé qué hacer con Ricardo, porque Ricardo no debería de ser así. Yo hablo con él y le digo, eso no es nada, a él bien, él no entiende. Escucha, antes de Ricardo hacer esa casa, de tener ese trabajo que él tiene, Ricardo no era así. Después que él hizo esa casa y consiguió ese trabajo, que está ganando mucho dinero, es que él se ha puesto así, cuando pudiera ser más humilde de cómo era. Yo he hablado con él, le digo, mi amor, mira, ustedes deben de vivir como familia, él es tu hermano, lo único que tú tienes, o sea, familia, familia, donde quiera que vayan. Él no lo entiende, él no lo entiende, pero tranquila, tranquila, mi amor, no te ponga a sacar comida para que tenga problemas con él, no quiero eso. No, pero es que tampoco yo voy a permitir que usted deje de comer. No, yo no quiero comida. Yo voy a ver si yo le doy la comida mía para que se la deje vista. No, no, ay, si él sabe eso y se sabe, ay, no, no. Pero por el día de hoy, por lo menos, yo voy a ir a cocinar, ¿oyó? No, está bien, tranquila, vete, tranquila, ve. Yo voy a ir haciendo esto hasta que mi hermano quiera. No es porque yo no quiera trabajar, sino yo necesito saber qué tanto le importa a la familia, a mi hermano. Porque por qué es que no quiere que mi madre me dé comida de lo que él trabaja. Pero, na, yo lo voy a dejar tranquilo porque si eso es lo que quiere, eso yo lo voy a hacer. Yo quiero saber por qué es que tú, desde ayer, no me diriges la palabra a mí. Estoy hablando contigo, Mare. ¿Tú sabes por qué? Por esta situación que estamos pasando. ¿Tú te crees que es posible? Dios mío, ¿por qué es que siempre nosotros vamos a llegar al mismo tema? ¿Por qué no hay otro tema de hablar que no sea de mi hermano, que no sea de Vítor? Señor, usted tiene que entender que ya Vítor, el grande, Vítor es mayor que yo. Sí. ¿Entiendes? Vítor lo que es una persona que no se preocupa por superarse, por estar bien, cómodo. Entonces, a esa persona hay que dejarla vivir donde tienen que vivir. No, pero tú no eres quien, tú no eres quien para estar decidiendo. Yo tengo hermano, yo tengo una madre. A mí no me gustaría que hicieran algo así si yo fuera la que estuviera pasando por eso. Si tú fueras la persona que no aportara nada en tu casa, si tú fueras la persona que no te preocupara por nada en tu casa, yo te aseguro a ti que tus hermanos no te van a ver de la misma forma. Yo te lo aseguro. Es que no importa, no importa si tengo trabajo, si no tengo trabajo, si no puedo. Tú no sabes de él mañana, tú no sabes cómo él puede estar mañana. Entonces, ¿por qué tú lo tratas así? Yo sí sé cómo él está mañana en la misma casa de siempre. Ahí es que él va a estar siempre. Él no va a salir de ahí, mi amor, no te preocupes. Entonces, lo que yo estoy viendo es como que tú te preocupas más por Vítor que por tu propio esposo, que soy yo. Yo te voy a decir algo. ¿A ti te gustaría que yo cambie contigo si tú pierdes tu trabajo o algo por el estilo? Tú no puedes cambiar conmigo. Claro que sí, porque según tú, yo tengo que estar bien contigo porque tú tienes. ¿Verdad? Entonces, si tú no tienes, yo tengo que cambiar. Yo tengo que terminar la relación, votarte, tratarte mal, no darte que comer. ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Que yo hable con Vítor? Claro. Está bien. Ahora mismo voy a salir para donde él, voy a hablar con él. Le voy a proponer trabajo y si no quiere trabajar, entonces ya. No es culpa mía. ¿Entiendes? Pero yo quiero estar ahí. No, yo voy a hablar con él solo. Yo voy a decir lo que él dijo. Voy a confiar en ti. José, yo dejé la llave ahí. Claro. Usted entra en la estufa y entra en los muebles también. Vítor. Hablamos ahora un rato. Vítor, mira. Vítor, yo te voy a pedir de favor. Es más, te lo voy a pedir de favor. Te voy a pedir lo siguiente. Deja de estar hablando con mami para que mami te dé, no sé, cogiendo pena será. Ricardo, no es. Y trayéndote comida. ¿Tú me puedes escuchar? Yo no te voy a escuchar. Es mami que viene, mami. Sí, está bien. ¿Y tú sabes bien por qué? Tú cada vez que la llamas y le dices que tú no has cocinado, que tú no tienes para comer, que esto, tú sabes que mami se va a preocupar. Te voy a decir algo, Vítor. Tú sabes que en tu vida tú no has logrado nada. ¿Verdad? ¿Y eso te hace feliz? ¿Feliz no? Sí, eso te hace feliz. Yo no tengo nada. Por eso tú estás viviendo en la misma casita que nosotros estábamos viviendo. Pero tú viviste en ella, ¿verdad? Sí. ¿Pero yo ahora ando yo vivo? ¿Ando yo vivo ahora? Bueno. ¿Por qué? Dale gracia a Dios que por lo menos tú conseguiste dinero y pudiste hacer esa casa. No, no, no. Conseguir no. Me esforcé. Hice mi diligencia. Yo un día me he podido forzar, yo un día me he podido conseguir. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué día? ¿Cuándo? Dime, cuando ya tú te que no puedas levantar un bloc o una pala. Ricardo, el que no tira la batalla no la gana, yo la voy a tirar. Bueno, yo creo que la tuya se venció ya. ¿Tú estás seguro? Sí, porque todo el tiempo que tenemos nosotros viviendo aquí en esta casa, tú has estado siempre aquí. Sí, pero también no te preocupes. Y siempre dependiendo de mami. Te digo algo, yo me siento feliz viviendo en esta casita, al igual que tú te sientes feliz viviendo en tu casa grandota. No es lo mismo. Con unos muebles grandes y todo. No es lo mismo, la comodidad no tiene precio, así que no me vengas a decirle que tú te sientes cómodo. Yo me siento cómodo, Ricardo, yo me siento cómodo. No, tú no te sientes cómodo nada. Y otra cosa que te voy a decir, tú no tienes ni por qué pelearle a mami ni a tu esposa. Claro que sí. ¿Me entiendes? Claro que sí. No. A mi esposa le dije que no quiero nada, no quiero que estés trayendo tu comida y a mami se lo dije. No te preocupes por eso. Ay, te voy a decir algo. Tienes que ver dónde tú buscas para mudarte porque yo voy a tumbar eso. Te voy a hacer el apartamento, por favor. ¿También vas a tumbar la casita de mami? Esto de mami, además no es tuyo solo. Pero doña, ¿y qué es lo que hace? Aquí juntando este fogón para cocinarle comida a Vitor. No, no, yo le dije que yo le iba a traer comida. Venga. No, no, yo te dije a ti que no me traiga comida ni para mí ni para Vitor. No. Porque yo no quiero que estos problemas sigan pasando. Que no, le dije. Usted no puede estar aquí. Y usted sabe que usted no tiene las condiciones para esto. No, eso no es nada. No le ponga asunto a Ricardo. Yo lo hago. No le ponga asunto a Ricardo porque yo soy su mujer y yo no le estoy poniendo asunto. Venga, yo quiero ayudarle. No, está bien, yo lo hago. No, yo no. Si usted lo va a hacer, lo vamos a hacerlo. Mami. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Juntando fogón para cocinar, para que tenga comida. No, 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 está bien, dejen eso. Eh, cuñada, mire, yo quiero que usted se vaya a la casa porque no quiero que Ricardo llegue y la encuentre aquí. No le ponga asunto a Ricardo. No, 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 está bien, mire. Llévese la comida, tranquila. Llévatela, toma. Tú se la da a él cuando llegue. Mami, mire, déjeme decir algo. Yo necesito que vayamos a donde Ricardo porque ya yo estoy cansado de esta situación. ¿Y qué pasó ahora? Yo necesito hablar algo con Ricardo y con usted también y delante de su esposa. Vamos, que vamos para la casa de él. ¿Dónde tú estabas? Mira, se me quedó la llave en el trabajo. Y cuando llego aquí a la casa, lo primero que veo es la casa cerrada. Mira, no tienes que decirme ya. Tú sabes para dónde yo andaba, claro que sí. Porque tú sabes que si yo cocino, yo no voy a dejar a tu madre y a tu hermano sin comer. Lamentablemente el caso, yo no tengo el corazón como lo tienes tú. A mi madre, tú le puedes llevar comida. Te voy a prohibir, te lo estoy diciendo de verdad, Mari. No quiero que me le lleve comida a Víctor. Víctor que haga su diligencia, que compre su comida. ¿Por qué es que tú eres así? ¿Por qué tú no entiendes? Tú estás viendo donde yo cargo el tanque todavía de mami. Eso es increíble. La estufa de nosotros la voy yo a vender. Pero es que tú no entiendes que tú también te estás haciendo daño a ti mismo. Yo no, yo no. Claro. Yo no. Porque con todo esto tú hasta estás dañando nuestra relación. Es que no. Porque yo no puedo pensar cómo una persona que ama y que quiera puede tratar a su propia familia, ¿sí? Mira, no me hable de eso. Saludo. Saludo. Ricardo, necesito decirte algo. Habla, Víctor. Yo sé que tú te sientes lo más feliz del mundo al verme viviendo en esa casita todo el tiempo. Es que eso es lo que tú has logrado. Pero déjame decirte algo. Ricardo, por favor, no seas así. Espera que él te explique. ¿Cuándo tú vas a dejar eso? Permiso. Está bien, que explique, mami. Ricardo. ¿Qué va a decir? Lo mismo. Yo tengo mi casa. Oíste. No me hagas reír. ¿Tú sabes por qué yo hice eso? ¿Con qué tú tienes casa si tú ni siquiera trabajas? Oh. Trabajando como tú trabajas. Oh, sí. ¿Tú sabes por qué yo lo hice? Para ver qué tanta importancia tú le podías tener a tu familia. ¿Eh? Tú sabes que la familia es el primero ante todo. Yo espero que tú... La felicidad tuya era verme todo el tiempo en esa casita. Que nunca consiguiera un peso. Ni siquiera para comida. Yo espero... Pero gracias a Dios eso no se te dio. Yo espero que tú hayas aprendido la lección. Y que te des cuenta que uno no puede llevarse de lo material. ¿Sabes por qué? Porque lo más importante es la familia, la unión. Tu madre, tu hermano. ¿Por qué? ¿Por qué tú nunca le diste la oportunidad a tu hermano de brillar? ¿Eh? Dime. Es que no iba a lograr nada. Yo no le creo todavía que él tiene esa casa. Mira, ¿te digo algo? Yo tengo mi casa mueblada de todo. ¿Te acuerdas cuando tú me encontraste que fuiste a mi casa a regañarme, a decirme todo? Yo estaba llamando a una persona para que entrara la estufa, el mueble y todo. Sí, sí, Ritor, sí. ¿Me entiendes? Pero yo no soy como tú. Si algún día tú me necesitas, yo voy a estar ahí. Cualquier cosa que tú necesites, dinero o lo que sea. ¿Eh? ¿Qué pensabas? Que un día yo no podía llegar a tener algo. Que solamente había libertad para ti. ¿Tú pensaste, Ricardo, que él todo el tiempo se iba a quedar así? Mira, mira, Víctor. Mami, yo espero nunca necesitar a Víctor. ¡No hable así, por favor! Carlos. Espérale, espérale. Carla, ¿qué tú hacías aquí? ¿Cómo que yo estoy recibiendo? Es que no es a ti que te toca recibirme. Es a Mari. Y tú lo sabes muy bien. Es a mí que me toca recibirte porque ayer ella se pasó con 10 minutos que me correspondían a mí de mi tiempo. Esos son sus problemas, no el mío. Carlos, tú tienes que poner algo porque está bien que nosotras aceptamos dividir el tiempo para estar contigo, pero tampoco me van a robar mi tiempo que me corresponde yo dedicártelo a ti. Carla, mira, ustedes tienen que defender su tiempo cada una. ¿Me entiendes? Yo no tengo que ver con eso. ¿Eh? Tú tienes que ver con algo. Claro que no. Tú tienes que hablar con ella, que el tiempo de ella ya se le terminó. Esas son cosas que decidieron ustedes dos. ¿Ok? Yo lo sé que lo decidimos nosotras. Entonces, cada quien tiene que respetar las reglas. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Eh? Mira, a Mari es que le toca recibirme. Si tú quieres, tú te puedes ir. No, pues yo no me voy. Yo no me voy porque este es mi tiempo. Mira, Carla, por favor, te lo voy a pedir. Tienes que irte porque Mari es la que tiene que estar aquí, no tú. ¿Me entiendes? No te quedes callada, dime algo. Carlos, es que a mí que me corresponde este tiempo estar aquí contigo. Yo no puedo perder mi tiempo y dárselo a ella. O sea que, esa fue la regla que ustedes lo pusieron, ¿verdad? Sí, claro. Entonces ahí dice que le toca a Mari, no a ti, Carla. Míralo ahí, ¿a dónde le está enseñando las reglas? Claro, porque yo se lo dije a ella, pero yo no quise entender. Porque a mí era que me pertenecía recibirlo. Nada más quiero ver su cara cuando tenga que decirme que vaya yo a recibirlo. Carlos, ¿entonces qué tú pretendes hacer? Mira, yo no quiero inconveniente con ninguna de las dos. Tú sabes que Mari defiende mucho su tiempo. Tú tienes que tratar de defender el tuyo. Si ella se pasó, son culpa de ella. Ah, entonces es así. Entonces aquí se van a romper las reglas. Como ella no cumple, pues yo tampoco la voy a cumplir. Mira, Carla, vete y dile a Mari que venga a recibirme. Por favor. Después no quiero problemas con ella, oíte. Ya lo sabes. ¿Qué vienes a decirme? ¿Te saliste con la tuya? No, mi amor, yo te expliqué las cosas. Mi horario, tú tienes que respetarlo. Y tú, el mío, tú no te puedes pasar ni con diez minutos más, ni con diez minutos menos. Yo te dije que esto, tú tenías que hablarlo con Carlos. ¿Y qué te dijo? Ya yo hablé con él. Y es verdad lo que él dice, esta regla la pusimos nosotras dos. Por lo tanto, te dije que debías de dejarme ir a recibir lo que me tocaba a mí. Y yo no tengo que ver si cuando yo estaba con él, esos diez minutos a él no le molestó. No se acordó que era a ti que te tocaba. Es que tú tienes que respetar un horario, porque para eso se pusieron reglas. No, se me pasó. Oh, se te pasó. Sí. Y déjame decirte que esta noche me toca a mí entera. No, no, no. Para que tú no vayas a molestar. Y tú vas a dormir en la otra habitación. ¿A mí? Porque como te toca a ti hoy la tarde entera con él, pues a mí me toca la noche entera. No. A mí me toca dormir con Carlos. No quieras tú como pasarte de la raya. No, no quieras. Te dije mi horario. Tú tienes que respetarlo. ¿O tú crees que yo no vi cuando Carlos te lo dijo? ¿Eh? El mío también. Tú tienes que respetarlo. Por tanto, yo voy a dormir con él hoy. Vamos a ver entonces. Sí, pues lo vamos a ver. Porque por eso hay reglas y hay que cumplirlas. Claro, tú debes de cumplirla. Tú también. Por eso esperé que tú vinieras a decirme que fuera a recibirlo, porque tú sabías que era a mí que me tocaba. Bueno, ya yo te dije lo que hay. Claro que ya yo voy. Déjame recibirlo. Amor. Mira, Mari, no me he movido de aquí, viendo la situación de ustedes dos. Mi amor, no piensa en Carla. Yo te dije a ti, es que ella no se organiza con el horario. Yo le dije que me pertenecía a mí. Mira, 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 no hablemos de eso. En verdad yo necesito alguna comida buena, como la que siempre me hacen. Sí, mi amor, pero tú sabes que a Carla que le toca. Hoy me toca a mí disfrutar de ti. Y si yo te digo que quiero una comida hecha de tu mano. Ay, mi amor, por Dios. Es que yo quiero tener tiempo para disfrutar de ti hoy. Sí, pero tú haciendo la comida me vas a tener ahí. Sí, pero ella también se puede aprovechar y pasar tiempo contigo. Y así yo no quiero. No, porque si yo voy a estar contigo, incluso yo te puedo ayudar a cocinar juntos los dos ahí. Y así pasamos el tiempo bien. Mi amor, mira, yo no sé, pero yo siento que tú deberías de poner un punto final a esto. Porque realmente Carla siempre con un show y con una cosa conmigo, cuando ella sabe que a mí que me pertenece pasar más tiempo contigo. Madre, mira, escucha bien lo que te voy a decir. Además, hoy me toca dormir contigo, mi amor. Escúchame bien lo que te voy a decir. Esas reglas las pusieron ustedes. Y ustedes tienen que organizarse muy bien. Porque no están organizadas ninguna de las dos. Mi amor, mira, yo te voy a decir algo. Yo creo a veces que tú deberías de quedarte conmigo sola. Porque... Pero eso no fue lo que ustedes decidieron. Sí, mi amor, pero se está saliendo de control todo esto. Y ella nunca sabe cuándo le toca. Y yo en verdad no quiero darle mi tiempo. Mi amor, mira, ya no sigamos hablando más del tema. Necesito que tú me hagas algo de comer y punto. A ver, mi amor. Yo quiero hacerle una pregunta a usted. Dime. ¿Cómo es que Carlos tiene esa capacidad de tener dos mujeres en la casa? Yo me río porque solamente una persona como Carlos hace eso que él está haciendo. Porque él tiene que saber que vas a tener problemas. Claro. Ahora, cuando él vaya a salir con una de ellas, imagínese que él tenga que salir con una de ellas y dejar la otra en la casa. ¿Qué va a pasar? Adiós. Problemas. ¿Qué van a discutir? Pues tiene que salir con la dos para donde sea. ¿Que va a salir con la dos? No, pero yo no creo que él se atreve. Claro, tiene que salir con la dos, mami. Porque entonces va a dejar una en la casa y se va a llevar otra. Después se va a llevar otra y va a dejar la otra en la casa. No. Sí, pero que yo te voy a decir esto. Recuerda que cuando uno sale con su pareja, uno quiere ir de manos, de brazos cruzados. Que la lleve a las dos, que la lleve a las dos, mami. ¿Y la gente? Bueno, pero mami, si Carlos ya decidió eso, tiene que aguantar lo que la gente hable, lo que la gente diga. Porque no es que la gente se va a quedar callado. Mira cómo estamos nosotros dos, murmurando eso. Me imagino la gente cuando lo vea él con las dos. Ay, esa dos mujeres, esposa de Carlos. No, pero mira. No, y él está como sin nada. A él no hay quien le hable nada de eso. Yo lo que estoy pensando es cómo le haría cuando llega a trabajar en la casa. Sería que viene una con una comida, y otra viene con otra. Mira, te dice un poquito de arroz con habichuelas y carne, y un poquito de juandule con otra cosa. Yo te voy a decir algo. No, tienen que combinarse las dos en la comida. Porque si una le cocina una comida, y la otra le cocina otra comida, y él se come las que más le guste, van a tener problemas. Por eso, y entonces ya no van a tener como quiera el mismo gusto. Si uno seguro dice, no, él vamos a comer arroz con carne, y dice, no, 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 hay que prepararle un poco de arroz con chuleta. Van a tener una descoja. Esa es una vida, mira, que a mí no me gustaría vivirla. Bueno. De verdad que no. De verdad que Carlos, mira, tiene de verdad los pies sobre la tierra. Porque, mami, Carlos tiene que dejar eso también. No, él no lo deja eso. Porque dice que se siente bien así. Y él no ha venido a visitarla. No, él no ha venido. Seguro viene con las dos juntas. Cuando viene a ver. ¿Cuál de ustedes quiere más, dígame? Venga, para que me vaya diciendo. Bueno, para más decirte, yo no la quiero a ninguna de las dos. Cariño, porque yo sí voy a ir con ustedes. Vamos a ver si es verdad que tú vas a ir. Mari, yo te dije a ti que tú no vas para donde mami conmigo hoy. ¿Quién va conmigo? 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 No es tuyo, no es hoy. No te toca. ¿Entiende eso? Yo te lo dije. ¿Ves? Que siempre la que sale triunfada no soy yo. Mira lo que te voy a decir. Yo espero que mañana tú no quieras pasar el día entero conmigo. Porque voy a hacer otras cosas. Claro, porque si tú no me puedes llevar para donde... No, es que no hay, no hay. Pero tú sabes que... Es cosa para lo que tú estás haciendo. Porque tú me dijiste a mí que me ibas a llevar con ella. Y ahora le elige a ella. O sea, yo a ti no te importo. Pero se te olvida que cada uno tiene su tiempo. Es que tú no te puedes enojar porque no es tu turno. ¿O es tu turno? Pero él me dijo que me iba a llevar aunque no me tocara. Porque no me recordaba que era con Carla que yo tenía que ir. Es que no me importa. Yo también soy tu esposa. Que él te haya dicho una cosa y que él haga es contra. Mari, escúchame bien. El turno tuyo no es hoy. Ella lo sabe. ¿Entiende? Además yo no sé por qué te pones así. Si tú quieres yo te llevo mañana, pero ya hoy me voy con Carla. ¿Sí? Que no. Si no me llevas. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué tú no vas de toda manera? Mira, vete para la casa. Cocina bueno para cuando yo llegue. ¿Sí? Está bien, Carla. Como tú digas. Porque ¿cómo es posible? Él dijo que a las dos no iba a llevar. Y se va con ella nada más. No. Él no podía hacerme eso. Cualquiera se va y le cae atrás y le hace el día imposible porque él no podía hacer eso. No. Es que yo, yo no puedo quedarme tranquila como si nada ha pasado. Cuñada. Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Estamos. Y era afortunado de mi hermano porque tengo que llamarle así afortunado porque me imagino que una persona, solo una persona afortunada puede tener dos mujeres. Bueno, pues fíjese que su cuñada hoy está molesta porque Carlos se llevó a su otra esposa y a mí no. Salió simplemente con ella y él tiene que darme calor a mí. Casualidad de la vida, estaba yo hablando con mami y eso ahorita. Que estaba diciendo que si dejaban una aquí en la casa y salían con otra y otra y así, se iba a incomodar una de las dos. Yo sé que el día esté ella, que hoy le toca pasar tiempo con ella. No, no, espérate. ¿Cómo así? Claro, porque aquí tenemos horarios. Oh, oh. Claro, aquí las reglas se cumplen. No, explíqueme, explíqueme un poco de eso. Yo sabía que las dos juntas no iban a estar así porque le estaba diciendo a mami que usted no va a cocinar algo y la otra va a cocinar otra cosa. Dígame cómo es. Bueno, son tres tías de ella y tres tías para mí. Y el domingo él descansa. Puede salir a hacer lo que él quiera. Oh. Si un día le toca a ella cocinar, el día que a ella le toca pasarla con él, le toca hacer todo en la casa. Qué suerte. Pero hoy le toca a ella y él no quiso llevarme y él me prometió que no iba a llevar a las dos, a donde su madre. Pero si le toca a ella, usted no puede incomodarse por eso. Fue que él me lo prometió. Entonces, él debió de cumplir como nosotros cumplimos. Recuerde que reglas son reglas y si se cumplen, hay que llevarla al pie de la letra. Sí, pero como él es nuestro esposo, él debió de llevarme y salir con su dos esposas. Y usted me excusa. Mire, no, excúseme a mí porque yo me estoy metiendo en muchas cosas y haciendo preguntas que no tengo que estar preguntando. Yo solamente quería hablar con él para preguntarle cómo él se está haciendo aquí en la casa, pero ya yo veo que la situación aquí no está bien, está todo fuera de control. Sí, y yo quisiera pedirle un favor. ¿A mí? Sí. Usted me puede llevar a donde su madre, porque yo no voy a quedar aquí. ¿Y usted no me acaba de decir que él se fue a mano mami? Sí. Mire, camina, camina. ¿Qué puedo yo hacer? Vamos, entonces. La bendición, mami. Dios te bendiga. Mire, mami, vine para pasarme el día entero con mi esposa aquí con usted. Ok, qué bueno. Hola, Mari. Mari, yo soy Carla, señora. Carla. Oh, disculpa que el del problema es él, porque él es quien tiene que decirme, mami, este es Mari y este es Carla. Pero yo no sabía. Mami, escúchame. Esas reglas las pusieron ellas dos. Ajá. Un día sale ella conmigo y otro día sale Mari conmigo. Sí, pero está bien. No estoy diciendo lo contrario, sino que tú tenías que verme mandando una foto y decirme eso para yo saber. Bueno, pero qué mejor foto que está presentándosela personalmente. Claro, además, que no se repita, que usted me vuelva a confundir con Mari, porque yo soy diferente. No, pero tú la puedes disculpar, mi amor. Sí, no, mi amor. Ok, oye, ¿qué pasa? Mami, escúchame. Esas son reglas que ellos las pusieron, ellas dos. ¿Verdad? Claro. Pero tú no puedes estar diciendo cosas que pasan en nuestro hogar. Está bien, está bien. No, pero eso no es nada, porque yo soy su madre, él puede decirme eso. No, él no puede estar diciendo esas cosas porque eso es privado. Claro, tú no puedes estar diciendo lo que nosotros hacemos. Está bien, mi amor, ya. Mami, necesito que hagamos algo, cocinar, lo que sea. Carla, hazme el favor, llega para la casa y déjame un minutico aquí con Carlos para yo decirle algo. Sí, claro, no hay problema. Le amo. Gracias. Carlos, yo quiero que tú me expliques a mí qué es lo que tú estás haciendo, cómo tú puedes vivir esa vida con dos mujeres en una casa. Mami, mire, en primer lugar, yo vivo bien, me siento bien. ¿Tú crees? Claro. ¿Qué usted piensa? ¿Cómo usted piensa que yo gastaría más teniéndole un montón en una casa y en la otra? ¿Usted cree que yo no gasto más y que tener la junta a las dos? Sí, pero ¿tú crees que no te busca más problema con tener la junta a las dos? No, mami. Y ellas dos también pueden tener más conflicto que estando separadas. Mami, escúchame. ¿Cómo tú puedes pensar que ellas van a buscar conflicto estando las dos en la misma casa? ¿Eh? Peor sea que yo tenga uno en una casa mudada y otro en la otra. Sí, pero... Porque cuando ella se... Espérate, mami. Sí, sí. Cuando ella se ajunta en las dos, que vaya uno a la otra, a la casa de la otra. Ajá. ¿Eh? Ahí pueden tener un conflicto. Sí. Entonces, yo te voy a decir esto también. Mira, tú viniste con Carla, ¿verdad? Pero yo apuesto que Mari quedó incómoda en la casa porque seguramente ella quería venir ella contigo. Bueno, pero ella tiene que esperar el momento que le toca a ella. ¿Por qué no la trajiste a ella también? Mami, no. Es que las cosas no son así. Ellas tienen sus reglas. ¿Me entiendes? Pero que tú ya tienes las dos juntas. Mami, mire. Oye, ¿qué es lo que está pasando? Así yo teniéndolas las dos juntas, hago una compra en un solo gasto. Míralo allá. Ajá, perdírate. Yo le voy a decir a usted, yo no tengo nada que ver con esto. Yo no la traje para acá porque ahorita viene Carlos de una vez a estar me regañando a mí. Mire, no se preocupe. Usted le dice que... No, 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 que yo le digo que. No, que yo no le voy a decir nada, que yo no puedo seguirle a usted apoyándole en esto. Entonces, yo le voy a decir algo. Si yo llego sin autorización de él, él se va a incomodar y me va a reclamar a mí. Ah, pero que se le reclama a usted, que es su esposa. A mí no, yo soy su hermano. Usted me puede ayudar. Ah, qué bien. Y taparme. No, no, no. Y decirle que usted me vio allá sola y que me invitó para la casa. Ah, pero muy bien. Porque... Sí, claro. Sí, con lo que usted me está diciendo a mí, que usted tiene sus reglas. Ahorita Carlos de una vez dice que a usted no le tocaba y que yo soy un irrespetuoso por traerla a usted. Así, no, 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 no. Pero usted no puede invitar a su cuñado a su casa. Claro que sí. Con autorización de Carlos. Con autorización de Carlos. Recuerde que usted me pidió que viniera. Usted me está pidiendo que lo traiga para acá, que la traiga a usted. Y mira dónde está ahí. Mire, mire, cuñado. No, yo le voy a decir algo. Si usted quiere, yo le doy un dinerito que yo tengo. No, 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 no. No me diga de eso. Yo, usted va sola ahí y le habla con él. Porque yo ni la otra muchacha yo estoy viendo ahí. Y entonces, ¿usted cree que ella se fue para acá? Pero cuidado, si la llevo para la casa. En lo que yo venía para acá con usted. Bueno, puede ser también porque todo está dentro de la lógica. Pero ella no está ahí, ¿no? No es fácil. Bueno, yo, bueno. Podemos ir para allá. Podemos, no. Podemos, son mucha gente. Vaya usted sola. Vaya usted sola y que... Mira, mira, ahora viene ahí para acá. Tú tienes que organizarte, Carlos. Tú no puedes seguir viviendo en esta situación. Mami, deme un segundo. Está bien. Usted sabe que no hay nada que inventarse. Claro que sí. Mari. Dime, mi amor. ¿Qué tú haces aquí? El cuñado me invitó a comer. ¿Que yo qué? ¿Que yo qué? ¿Que yo qué? Dime, explícame. ¿Qué tú hiciste ahora? No, 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 Carlos, yo no. No, yo fui a tu casa, fui a visitarte, a preguntarte unas cuantas cosas. Y estábamos hablando. Mari, pero yo hablé contigo. Y ella me dijo que se te viera para acá. Pero que tú no tenías que traerla, nada. No tenías derecho de traerla. Carlos, ¿y qué tú quieres? Si ella me pidió. Amor, pero yo estoy como de la fe... Pero que yo te dije a ti que tú no podías venir para acá. ¿Entiende eso? Si yo te estaba diciendo a usted, yo le estaba diciendo a usted, si usted tiene sus reglas, usted tiene que aguantarse. Ahora, ¿por qué tú no me llamaste? A ver si tú podías hacer eso, ¿no? ¿Y cómo te voy a llamar? Si ella me dijo que la trajera de una vez. Es que no, que tú no tienes que hacerle caso a ella. No vengo el camino entero diciéndole lo mismo. Y ahora me está diciendo que la lleve ahí para hablar contigo. No, no. Yo le estaba diciendo que la otra muchacha ni ahí está. Mari, mira. Amor. Yo necesito que tú te vayas para la casa. Ya, yo después que pase este camino voy a volver para la casa. Bueno, no sé, no sé. Yo te dije a ti que tú no podías venir para acá hoy. Ustedes tienen que arreglarse con eso porque de verdad ustedes están mal. Mira, todo esto es culpa tuya. Claro que sí. ¿Tú lo estás viendo que me echas la culpa? Claro que sí, es culpa tuya. Yo te lo estaba diciendo a ti. Yo te lo estaba diciendo. No, escúchame. Escúchame. Yo tengo también que llevarme bien con mis cuñadas. Claro. Pero así las cosas como se deben de hacer. Cuando ellas me pidan lo que sea, yo voy hasta ahí para ellas. Porque en realidad tampoco... No quiero que me vean como un mal cuñado. Mari, mira. Pero mi amor, explícame. ¿Por qué tú no puedes salir con las dos juntas? Porque hoy no es el tiempo tuyo. Tú lo sabes que usted tiene una regla, ¿verdad? Bueno, yo... ¿Por qué tú tratas de romper esa regla? Yo lo que voy a hacer es que... Lo que pasa es que como él dijo... No, lo que pasa es nada. Escúchame. Lo que pasa es nada. Tú no debiste coger para acá. Pero mi amor, discúlpame. Por lo menos por el día de hoy. Déjame aquí. No te vas a quedar, joven. Tú te vas para la casa. Le dije que no. Por favor. Mira, camina. Amor. Ajá, mami. ¿Qué usted quiere que yo haga? Si fue ella que me dijo que la trajera para acá. Yo no sé de eso. Pero es que no. Aunque ella te dijera que la trajera, tú no podías. Ajá, mami. Mira. Yo me voy a portar como el cuñado más peor que tiene ella. Ah, Dios. No, porque tú le dijeras que tú no podías. Tú tenías que decirle, no, yo tengo que hacer una diligencia. Porque mira, Carlos vino a pasarse el día entero ahí conmigo. Bueno, pero yo la traje. Y tuvo que irse por eso. Bueno, yo la traje para su suegra, fue. Fue para usted. Pero tú sabías que Carla venía para acá. Sí, yo sabía. ¿Tú lo sabías? Yo sabía. Pero yo tampoco puedo ser adivino y decirle que no, que yo no la voy a traer para usted. Porque de una vez ella va a pensar de que usted no la quiere recibir en la casa. Sí, pero tú sabes que ellos estaban ahí en mi casa. Tú lo que tenías que decir, no, hoy yo no te puedo llevar, mañana quizás sí. Usted es lo que tiene que hablar con el hijo suyo. Y tú también es tu hermano, también tú puedes hablar con él. ¿Usted no sabe todo lo que él me dijo cuando me vio? ¿Usted por qué no estaba ahí? Todo lo que él me dijo. Que yo no tenía derecho de estar trayendo gente para acá si él no me dio permiso. O que yo tenía que llamarlo. ¿Tenía razón? No, mami. ¿Tenía razón de decir que sí? Mami, fue ella que me dijo, mire, mire, cuñado, hagáme el favor, lleveme donde a su madre. Porque usted sabe que Carlos está para allá, yo quiero ver a su madre. Yo tampoco le voy a decir que no. Y le voy a decir algo. Si ellos tienen sus cosas, sus organizaciones, sus reglas, sus vainas en su casa, esos son problemas de ellos. Claro, pues por eso, amigo, que tú no tienes que meterte en eso. Tú no podías decirle a Mari que fuera para allá, ni llevarla tampoco. ¿Tú tenías que decirle que no? ¿Usted lo que tiene que decirle entonces? Que no vayan ninguna a su casa. Que no vengan aquí ninguna. Bueno, pues si yo tengo que decírselo, se lo digo, pero yo en mi casa no quiero problema. Ah, pues dígaselo a Carlos o dígaselo a ella cuando la trae las dos. Mire, yo no quiero ninguna aquí en la casa porque me van a traer un problema a mí. Entonces, porque yo no la voy a dejar de traer aquí si ya me dicen que la traiga. Está bien, yo no te estoy diciendo que no, pero cuando Carlos está ahí con Carla, tú no puedes llevarla a ella. Ni ella puede ir a mi casa. Ah, ok. Además, ella ni llegó a su casa. Ni llegó. Ni llegó. Él se la llevó de una vez. Bueno, pero Carlos la vio y se fue. Por eso. Bueno, eso es un problema de usted de mami, yo no sé de eso. Y tú, yo también. Ajá, quiero usted meterme ahí en ese problema también. Saludos, ¿cómo está? Hola, cuñado, ¿cómo está? Hola, la dejo ahí hablando con la cuñada. Suegra, mire, yo vine a visitarla porque quiero pedirle una disculpa. Usted entiende por lo que pasó ayer, pero yo quiero que usted entienda que yo amo y adoro a su hijo. Gracias, gracias. No, eso yo lo sé. Y no tiene que pedirme disculpas por eso, porque eso no es nada. Tú puedes ir a mi casa cuantas veces tú quieras. Sí, pero como usted comprenderá, nosotros somos dos esposas y hay reglas que cumplir. Yo no puedo salir ni llegar a donde ellos estén si ellos salieron solos. Pero también el cuñado me dijo que yo podía venir. Ok. Y yo le dije que si me podía traer, él me dijo que sí. O sea, él debió de decirme que no. Bueno. Yo aproveché. Yo te voy a decir algo. Yo no quiero meterme mucho en esa relación de ustedes porque no quiero que mi hijo se sienta mal. No, mire, yo le voy a decir algo. Yo quisiera llamármela de compra a usted para que usted elija lo que usted quiera. Porque yo a usted la quiero mucho. Yo le hablo mucho a Carlos de usted. Gracias. Y me gustaría que usted hablara con él y le dijera que la mujer... No, si yo tengo que hablar con él, yo hablo. No importa. Lo que hay es que él me haga caso porque tú sabes cómo es él. Sí, pero usted es su madre. Él le va a escuchar. Dígale que la mujer que a él le conviene en sí soy yo. Que eso no hay necesidad de tener dos esposas cuando yo puedo hacer todo lo que él necesita ya. Yo de verdad que esa relación yo no la entiendo. No ha podido entenderla, de verdad que no. Sí, yo lo he aceptado así. Y es porque lo amo demasiado y no puedo permitir estar lejos de él. Bueno, si usted quiere, acompáñame. Está bien. Tú tienes que quedarte nada más con una. Porque yo no necesito ayudante. Porque Mari lo que es un ayudante aquí, yo puedo hacer todo yo sola. Mira, cuando yo te cocino, te cocino más rico. Te lavo la ropa mejor que Mari. Entonces, mi amor, mira. Tú tienes que entender. No, tú tienes tú que entender que tú tienes más que quedarte conmigo. Yo soy suficiente para ti. Porque dime, Mari aquí está. Carla, pero escúchame, escúchame. Ustedes hicieron un acuerdo. La dos. Pero que ese acuerdo se puede romper. Ya no hay que seguir unas reglas. Y tú lo sabes. Mira, yo no creo que eso sea lo mejor. Eso que tú estás diciendo. Es lo mejor porque tú sabes cómo yo trato. Pero que yo me siento bien con ustedes dos. Me siento bien con la dos. Pero yo te trato mejor que Mari. A veces yo tengo que ayudarla a ella a hacerte de qué comer. A veces también se queda mirando a ver cómo es que yo te lavo la ropa. Porque yo lo hago mejor. Hago todo lo de la casa mucho mejor que ella. Pero ¿por qué tú me dices esa cosa? Porque no será que tú quieres que... Porque yo quiero que estar nada más contigo. No quiero seguirte compartiendo con ella. Yo quiero que tú te quedes solamente conmigo. Carla, yo no creo que esto sea lo mejor. Es lo mejor, Carlos. Si tú te pones a pensarlo, es lo mejor. Pero para los dos. Marino, yo creo que tú me des como un consejo. Porque Carla me dice que... Que por qué yo no me quedo con ella solamente. A mí, a mí, Carlos. ¿Tú me vas a pedir un consejo? Sí, Marino. Porque es que yo no sé, Carlos, en qué cabeza que cabe estar como tú estás. Dime. Dime cómo tú crees que tú vas a vivir en paz. En una casa donde hay dos personas que te quieren. Que te aman. Y saben que están compartiendo algo que ellos quieren. Mira, Marino. En verdad yo no sé qué hacer. Si me quedé con Carla o si me quedé sin ninguna. Bueno, Carlos, yo te voy a decir algo. Ya esa decisión la tomas tú. Porque tú sabes a quién tú quieres más. O a quién, con quién tú te sientes mejor. O a quién te trata mejor. Quién te hace las cosas mejor en la casa. ¿Entiendes? Porque el único que sabes eres tú. Yo no, yo no vivo en esa situación en tu casa. Mira, Carla me dice que ella es la que mejor cocina. Que incluso ella le ayuda a Mari a cocinar. Y que casi miente todo lo que ella va a hacer. Y Mari, ¿qué te dice? ¿Qué te dice Mari? Lo mismo te voy a decir. Porque cada quien va a cuidar su posición contigo. Mari te puede decir que ella cocina bien. Y que la que está mal es Carla. Que la que cocina mal o lo que sea es Carla. ¿Entiendes? Pero Carla va a decir que Mari cocina mal. Sí, sí, ya se van a hablar porque... Entonces, ese conflicto tú lo vas a tener siempre en tu vida, Carlos. Eso es. Y si tú duras cinco años, seis años, siete años con ella, en tu casa va a estar el mismo problema. Mira, yo creo que tú me aconsejes. Si en verdad yo estoy en lo correcto, pienso mejor dejarla tranquila a la dos. Que hagan su vida. Eso sería lo mejor. Como hermano, sería lo mejor. Porque yo sé que ellas, ninguna, se sienten bien. Ah, mira. No, Mari, ¿y para dónde tú estabas la mañana entera? A ti no te importa para dónde yo andaba. Pero ya que te veo curiosa, déjame decirte, estaba donde mi suegra, diciéndole que hable con su hijo para que simplemente se quede conmigo. Ay, Dios mío, Mari. Y es verdad que tú, tú no piensas cambiar. Dime. ¿Y tú? ¿Lo vas a hacer? Yo sí. Fíjate que sí, que yo sí lo voy a hacer. ¿Tú sabes qué he estado pensando? Yo mejor voy a terminar esta relación. Porque ya yo no puedo seguir así. Siempre un conflicto contigo, con Carlos también. Nada, ya nada está ahí. No está normal como antes, al principio. Además, ya yo he decidido dejar esto. Y irme, y que tú te quedes con Carlos. Es que no, Carla, es que no debe de ser así. Realmente, tú y yo cometimos un error, aceptar vivir con un hombre, con dos esposas, porque él es el más hombre. Y nosotros somos, dime qué. Es lo que te digo, es mejor que tú te quedes con él. No, quédate tú con él. Realmente, tú lo mereces. Yo no, yo no quiero tener... Realmente, me di cuenta que no, que no quiero estar así. No, fíjate que la que tomó la decisión primero fui yo, y yo me voy a ir. ¿Tú sabes por qué? Porque si yo me quedo con él, él vuelve y se busca otra mujer, y vuelve y la trae aquí. Entonces, yo voy a tener lo mismo. Ya yo decidí tomar esa decisión, y fui yo que la tomé primero, y yo me voy a ir. Y tú te quedas tú con Carlos. Sí, pero ya que tú lo hablaste, realmente, yo tengo que darme valor como esposa, como mujer, y yo también voy a renunciar a él. Si tú quieres, podemos hablar con él cuando llegue. Sí, vamos a esperar que él llegue, porque ya yo decidí... Ya yo tomé esta decisión de dejarlo. Yo también. Ya yo no voy a seguir en esto, ¿no? Yo también. Qué rareza que le encuentro tan unida a ustedes dos. Sí, porque tenemos que decirte algo. Tenemos rato esperándote. Bueno, pues yo le escucho. Queremos terminar esta relación. Hemos tomado una decisión que cada quien va a tomar su lugar. Y ya... Porque tenemos que darnos nuestro valor. Y realmente, ¿por qué tenemos que estar dos mujeres con un hombre? Pues miren, que yo también estaba pensando tomar esa decisión también. En verdad, yo he reconocido que estoy un error de tener a ustedes dos. Exactamente, porque estos pleitos nunca se van a acabar. Exactamente. Porque yo siempre voy a tener el conflicto con ella, ella conmigo. Cada uno va a querer pasar más tiempo contigo. Porque cada uno va a querer más atención. Exacto. O sea, nosotros somos mujeres que necesitamos el amor de un hombre. Pero está bien, está bien, tranquila, tranquila. Yo sé que esa ha sido la mejor decisión, que te hagan tomado. Sí. Yo también, si te quieren, se pueden quedar en la casa. No. Que yo soy que me voy a ir. No, claro. Yo no quiero quedarme aquí tampoco. Cada quien tomó su decisión y cada quien se va para su lugar. Uno no se va a quedar aquí. Porque, una, si yo me quedo con ustedes, esa contrariedad entre ustedes nunca se va a acabar. Sí. Mira, yo quería decirte que tú puedes contar conmigo. No sé de parte de ella, pero yo puedo ser una amiga. O sea, no tenemos que tener términos. De mi parte, tú tienes otras etapas. No hay ningún problema. Nosotros podemos quedar como amigos. No hay ningún problema con eso. Y esta no ha sido la mejor experiencia, pero nada más. Realmente aprendí que yo necesito el amor de un hombre sin ser compartido. No quisiera volver a repetir esta experiencia. Bueno, pues... Yo voy a recoger todo lo mío. ¿No sé? Yo también. Y cuídalo.